Estamos iniciando el octavo episodio de Adoración en Familia y hoy hablaremos sobre la responsabilidad intransferible de los padres. Y nos acompaña para ello el pastor Alas Ibarbosa, líder del Ministerio de la Familia para nuestra Iglesia Adventista en América del Sur, junto al matrimonio de Gerardo y Sonia Tomassini. Además, por supuesto, queremos mencionarles de que estudiaremos la Santa Palabra de Dios antes de iniciar nuestro programa y, como no, como siempre, nuestra guía de estudios Fundamentos del Hogar Cristiano, que tiene realmente consejos muy valiosos, donde tenemos que leerlos allí junto a nuestro, junto a tu esposo, junto a tu esposa, junto a tus hijos, para que juntos todos aquí podamos aprender algo más sobre lo que dice la escritora Elena de White. Antes de comenzar, entonces, ¿les parece si iniciamos con una oración? Es siempre bueno hacer una oración para empezar. Siempre es muy bueno. Vamos a orar, entonces. Sí. Querido Dios que habita en los cielos, pero también estar acá cerca de nosotros, cerquita de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, que comprende nuestra necesidad, comprende nuestras imperfecciones y quiere mucho que nosotros conduzamos nuestros hogares, nuestra familia, conforme tu voluntad. Por tanto, te suplicamos ahora que nos bautices con Santo Espíritu para que podamos aprender en la Santa Palabra cómo convivir y cómo vivir en la casa para que sermos una familia que sea una gran bendición. Muchas gracias por tu amor y por estar con nosotros ahora. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Antes de iniciar, ¿les parece si comenzamos con nuestro texto bíblico de hoy? Por favor, Coca. Se encuentra en Especio 6, 4, y dice así, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, entonces, en disciplina y en amonestación del Señor. ¿De qué manera, en otras palabras, los padres pueden ganar la confianza de sus hijos si quieren educarlos en disciplina? Creo que para ganar la confianza de una persona, cuando uno más puede ganar la confianza, es acercándose y compartiendo tiempo. Si nosotros no compartimos tiempo con los chicos, nuestro tiempo libre como padres, no los compartimos con ellos, cada vez nos vamos separando más, nos vamos separando más. Y cuando algún día nosotros vemos que nuestro hijo está por un lado y nosotros estamos por el otro, ahí nos queremos acercar a la fuerza y ahí nos damos cuenta que nuestro hijo ya está muy lejos. O sea, no tenemos cómo llegar al corazón de ellos porque no hablamos la lengua de ellos, no estamos en el día a día de ellos. Mira, mira, que para empezar esa jornada, esa jornada de la vida, de la construcción de un carácter para la eternidad, tenemos que empezar por su corazón. Conquistando su corazón. Es un niño pequeño. La caminada tiene que empezar por su corazón para que se pueda llegar en su cabeza. Entonces, la infancia es un momento, un periodo crítico de la vida porque el niño cuando nace no sabe nada. Solo sabe llorar y llora, llora, llora por todo. Tiene que aprender a sugar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a sentarse, a caminar, tiene que aprender de todo. Sugar es succionar, solamente hay para dejar en claro. Entonces, tiene que ver todo. Todo tiene que aprender. Entonces, el momento más crítico de la vida, no es la adolescencia, la infancia, porque su carácter está siendo formado, moldeado hasta tres años. Entonces, su padre, su madre tiene que disponer de tiempo con intencionalidad. Tiene que mirar a dónde quiero llegar con este niño. Entonces, tenemos que tener tiempo y planeamiento y tenemos que tener la Biblia para nos conducir por dónde tenemos que caminar cada día, cada momento que pueda estar con mi hijo. Muy interesante. Y algunos hablan de tiempo de calidad, otros de cantidad. Y es que hay una diferencia enorme, ¿verdad? Uno pensaría que la forma de ganar a nuestros hijos es con cosas. Y muchos padres que pasan mucho tiempo lejos de sus hijos por el trabajo, por sus obligaciones, a veces sienten culpa por el tiempo que no pueden dedicar y reemplazan ese tiempo con cosas. Y creo que estamos cerrando, porque las cosas se rompen, las cosas pasan, pero si el vínculo no está establecido, los años van pasando y esa relación se va deteriorando, justo también en una etapa crítica, como puede ser la adolescencia, que muchos papás sienten ahí que las cosas se les fueron de la mano. Pero creo que es muy clave, Pastor, como dijo, que el amor es la llave del corazón de los niños. Es con ellos que debemos empezar a ganarlos. Con tiempo, haciendo actividades juntos, deportes, disfrutar de la naturaleza. No son cosas que no sepamos, ¿verdad? Pero necesitamos aplicarlas. Y son cosas que casi siempre no tienen costo financiero. Sí, y tal vez eso parece muy extraño en un mundo en el que vivimos, donde, por ejemplo, los padres dicen, ah, no tengo tiempo, estoy trabajando. Entonces le da un iPad a su hijo o le compra un celular a una corta edad, ¿verdad? Y realmente yo creo que Satanás ahí está comenzando a moldear el carácter, la personalidad de los niños. Y ese es un problema grave hoy en día, porque Satanás siempre va a querer ganar la mente de los niños. ¿Qué es lo que los padres deberían hacer para poder librar esta batalla? Me hiciste acordar de una frase del libro, ¿no? Que dice que el enemigo, Satanás, se ocupa en separar el corazón de los hijos de los padres. O sea, no es que si yo lo pongo en un lugar complejo, si yo no lo atiendo. No, no, no. Incluso yo atendiéndolo y estando con él, Satanás se va a preocupar en separar a mi hijo de mí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, la tarea de los padres dice contrarrestar esa influencia. Hay varias cosas. Por ejemplo, una es enseñarles desde pequeño la diferencia entre el bien y el mal. Ponerle a las cosas que están mal el nombre que corresponde. Porque a medida que van creciendo, o sea, primero somos los padres los que decimos, esto está bien, esto está mal. Pero a medida que los niños van creciendo, ellos deberían poder tomar sus propias decisiones en función de los valores que nosotros les enseñamos. Entonces, además de esa diferenciación, brindarle modelos de conductas positivas, que ellos sepan qué es lo que se debe hacer, qué se espera de ellos. También enseñar el autorrespeto, porque cuando ellos sienten dignidad y respeto por sí mismos, van a evitar aquellas cosas que lo lastiman, que les hacen mal, porque tienen un conocimiento mayor. Y por supuesto que el acompañamiento es fundamental. Nosotros somos modelos, deberíamos ser modelos constantes de cómo la religión debe ser, de cómo un cristiano debe ser. Y algunos padres tal vez digan, ah, no, pero esa es tarea de la mamá, esa es tarea del papá. ¿Cuál es el rol del padre y de la madre en el hogar? El padre, el padre es la referencia de Dios. Ya. El padre tiene que vivir todo el tiempo los, como dijo, las características de Dios. Hay que subrayar entonces eso, Pastor. La bondad, yo soy padre, represento la bondad, la macetumbre, la temperancia, la fe. El padre, la referencia, no es Dios. Mira, mira, el padre no es Dios. El padre tiene que vivir las características de Dios. Y la madre es la mano de Dios, que va moldeando los caracteres de Dios. Mira, que es como un engrenaje. Sí, sí. Un nudo es como la referencia. La mamá es que va haciendo. Porque el padre es como si fuera el nudo, ¿cómo dijo? El nudo. Sí, el nudo. Que va amarrando la familia. Y muchos padres es un nudo mucho apretado, que casi mata a las personas. Y cuando dijo, si puede huir de esto, si va fuera, no mira para atrás porque ahora está libre. Pero otros padres son un nudo muy flojo, como dijo, flojo. Sí. Entonces, los hijos se van por sus dedos porque es muy flojo. Pastor, ¿y en quién está el destino de los hijos? En la mano de los padres. En la mano de los padres. Igualito. Pero cada uno tiene responsabilidad distinta. Y cuando juntamos, es como un engrenaje que está perfecto. Sí. El padre es la referencia. La mamá es la mano de Dios. Excelente. Muchísimas gracias una vez más por haber respondido estas preguntas tan interesantes que todos yo sé que están interesados en poder conocer, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar aquí con una oración. ¿Les parece sí para que nuestros padres de familia y los futuros padres de familia sean bendecidos también? Nuestro buen Dios, te agradecemos nuevamente por tu presencia en este momento. Queremos agradecerte también por los hijos que nos das y queremos pedirte sabiduría para la gran responsabilidad que tenemos. Amén. Señor, cuida también cada una de las personas que están participando en las iglesias de este momento, Señor, para que pueda ser de bendición también para ellos y sus familias. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y en nuestro próximo programa estudiaremos el tema La formación del carácter de los niños. Imagínense qué tema lindo, ¿verdad? Donde los padres entran a tallar como ejemplos. Nos reencontramos en breve. Un grande abrazo.